Desde San Bernardo de Viento Córdoba, especialmente desde Calle Ralita, queremos presentar el Festival del Dulce. Con gran entusiasmo, este 20 de abril se celebró el Festival del Dulce en Calle Ralita, del municipio de San Bernardo de Viento Córdoba, donde se dieron a conocer muestras gastronómicas de varios dulces típicos de esta región. Dulces tales como natilla, enyucado y entre otros dulces reconocidos. Cabe resaltar que este fue el segundo día de festival, ya que los días de festival son 19, 20 y 21 de abril. Además de la muestra gastronómica, también hubieron otros eventos como la vara de premio. Con la versión número 2 del Festival Gastronómico de El Dulce, se intenta en Calle Ralita crear una cultura que los identifique para las demás generaciones. Francisco Javier Paromercado, informando.